Este es un acto importante porque tenemos un compromiso muy serio con la seguridad en las playas. Hoy hemos venido a hacer entrega al municipio de Candelaria, a su alcaldesa y presidenta de la FECAM, de uno de los artilugios que estamos utilizando, los One-Up, que estamos utilizando para dotar a los ayuntamientos y a los servicios de protección civil de los ayuntamientos para el rescate de personas que están en dificultades en las playas. Este es un artilugio que ya ha sido probado y ahora van a repartirse por todos y cada uno de los municipios que así lo demanden. Estamos hablando de casi 77 municipios en Canarias. Esto es un primer paso. A partir de ahora vamos a ir, y estamos trabajando ya en los presupuestos del año 2024, con otros artilugios, otros totem que se llaman, que están directamente conectados con el 112 y que también van a servir para dar más garantías y seguridad en las playas. Es un compromiso. Vamos a seguir trabajando también y lo estamos haciendo con la presidenta de la FECAM y con los ayuntamientos en la ley de seguridad en playas. Saben que fue anulada en su momento por el Tribunal Supremo y ahora estamos en fase de negociación para tener un texto, un texto legislativo que dé garantías a los ayuntamientos de cómo afrontar la seguridad en las zonas de baño. Esas son nuestras perspectivas, pero sobre todo tener claro que hay un compromiso de este gobierno, un compromiso de la Consejería de Emergencias en seguir fomentando la seguridad en las playas, en las zonas de baño, en coordinación con los cabildos de los ayuntamientos.